Vamos a hacer, a ver quien va a decir, yo voy a decir, ustedes van a decir, yo voy a decir Jesús Levanta y ustedes van a decir al caído, amén, a ver Jesús Pero no al creído Aparte es esa palabra, si el orgulloso no, no es eso verdad Bueno al que invita también Dios a los orgullosos Pero mi tema entonces Jesús levanta al Y quienes están caídos Así me gusta, gracias No me van a decir los que están allá Nosotros hermanos Ad cnim el ti Dios Pero ad cuntil cnim el ti Dios O sea no estamos seguros donde estamos Mico le dijo el padre de familia Y el niño le dijo Y tiene razón Yo simplemente soy un medio para Dios Pero quien nato salvación es Dios Jesús Ay Dios mío Ya vieron lo que está pasando Mire yo quiero jovencitas que estén despiertas Jesús Y si lo hacemos al revés Jesús Vaya pues así los quiero Para que ustedes me van a ayudar Quitarle sueño aquí Si Para esto queridos hermanos Vamos a ir en el evangelio Los que traen la biblia Busquen el evangelio Según san lucas Capítulo 18 Versículo 35 Amén Evangelio según San lucas Capítulo Versículo Versículo Eso Así me gusta Que bueno lo que ni entiendo Porque la mitad son jóvenes La otra mitad ya tenemos edad Si Quiero saludar A través De canal 2 De la comiteca 89.9 A la comunidad juvenil De mi comunidad Que están de aniversario Allá hoy Quisiera estar bailando Con ellas Pero estoy con ustedes Allá hay fiesta En agua tibia Con la comunidad juvenil Pueden dar un aplauso Por ellas Gracias Ya lo encontraron Evangelio según San lucas Capítulo 18 Versículo Y cuando es evangelio Sentado o parado 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 dice Y todavía Sin sentados Póngase de pie Vamos Voy a leer Este evangelio Los que traen La Sagrada escritura Lea conmigo Lleve la secuencia De la lectura Bendito sea Dios Que ya me está Abriendo la garganta Dice el evangelio Y acerca de Jericó Había un ciego Sentado al borde Del camino Pidiendo Limosna ¿Quién estaba Al lado del camino? Todavía no me entienden Aquí dijeron Jesús Aquí dijeron Ciego Aquí dijeron Carlos Ramírez Escuche bien Escuche bien Tampoco me vaya A mencionar Usted Sofi Sofi Al oír Que pasaba Mucha gente Preguntó ¿Qué era Aquello? Y le dieron La noticia Es Jesús El Nazoreo Que pasa Por aquí Entonces Empezó A gritar Jesús Hijo De David Ten Compasión De mí Los que Los que Iban Delante Le levantaron La voz Para que se Callara Pero el Ciego Gritaba Con más Fuerza Diciendo Jesús Hijo De David Ten Compasión De mí Jesús Se detuvo Y ordenó Que se lo Trajeran Y cuando Tuvo Al ciego Cerca Le preguntó ¿Qué quieres Que haga Por ti? Le respondió El ciego Le dijo Señor Haz que vea Jesús De Nazaret Le dijo Recobra La vista Tu fe Te ha salvado Al instante Al instante El ciego Pudo ver El hombre Seguía A Jesús Glorificando A Dios Y toda La gente Que lo Presenció También Bendecía A Dios Hermanos Y hermanas Esta es Palabra Del Señor Vamos a hablar Todos juntos Hoy Jesús No están Despiertos Jesús Despiertos Pues Porque siendo Jóvenes Son los que Se duermen Si Tal vez El papá No está Dormido Hay que Enchiquitán No llega El momento Todavía Para soñar Tiene derecho Soñar Si Pero no Ahorita El hombre Tenía La vista O no Tenía La vista No Tenía La vista Era Un hombre Era Un hombre Ciego Que más Que hacía Este Ciego Dicen Aquí Estaba Sentado Si Es su actitud Si Estaba Sentado Porque un Ciego No puede Caminar No podía Caminar Estaba Dile a su Lado No será Usted Ciego Ustedes Están Sentados O parados Vaya Pero no Se hagan Del ciego Ni del Sordo Estaba Sentado Pidiendo Limosna Fíjense Hermanos Y hermanas Jóvenes Mis oraciones Por los hermanos Que no tienen La vista Perder La vista Hermanos A mi Tlacocay Creo Que es Una vida Hermano De tristeza ¿Por qué Hermano? Porque Necesitas De alguien Tlacocay 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 Ya no tenemos Esa paciencia Y somos aburridos Llevarnos allá Hay hijos Aquí Que tienen Padres Enfermos Y no los Visitan Es una vida Hermano Triste Es una vida De desesperación Hermanos Quieres Hacer algo Pero siempre Dependes De alguien Y si ese Alguien no está Que vas a hacer Nada Fíjense Hermanos Y hermanas Hoy día Espiritual No queremos Ver realmente Quien es Jesús Escuchar La voz De Jesús No queremos Hacerle caso A lo que nos Dice la palabra Muchos de ustedes Dijo Jesús Cantan Bonito Oran Bonito Pero no Tienen Obras Dijo Jesús Muchos de nosotros Queremos Estar aquí Pero tal vez Solo estamos Viendo Si hay Melocotones Allá Si hay Ahogates Muchos de nosotros A veces Solo vamos Viendo Si ya vino El vecino O no vino La vecino Para la juventud Para la juventud Para la juventud Para la juventud Lute Lute Predicador Predical Dite Dios Cuerpo Presente Mente O alma Volando En vez de decir La alabanza Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Si En vez de estar Concentrado Con él Estamos Desconcentrados Nosotros Lo pensamos ¿Por qué hermano? ¿Por qué hermano? Tú no estás En un salón De baile Tú estás En la casa De En la casa De En la casa De Lo deberías De decir Dios El salmista David Dice Dios Es El mejor Sentinela Que existe En nuestra Vida Para nuestra Seguridad Que no hace Daño Solo Pro Pero Dios Hoy Hoy hermano Esta ceguera Espiritual No nos Quedemos Sentados Como aquel Ciego Aquel Ciego Preguntó 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 a la gente ¿Quién es ese Que está pasando Ahí? Al que Al que El hermano Preguntó Y usted Oye hermano Pregunte Un poco Donde hay Palabra De Dios Pregunte Un poco A Dios Lo que necesitas Para ti Para tu familia Para tu esposa Para tu esposo Para tus hijos Que están allá En Estados Unidos Pregunte Un poco Hermano Al final Mucho mejor Que Este ciego Hermano No se Interesó En En la Limosna Se Interesó En Averiguar Aquel Hombre Que hacía Milagros Interesémonos Hoy Hermanos En Poner Nuestra Mente Nuestro Corazón En Dios Dialoguen Ustedes Señoritas Jóvenes Hermanos Un poco De la Palabra De Dios Me A veces Dice Que en Una Comunidad De distintas maneras Dios me pone palabras sabias hoy para ustedes como puede poner palabras sabias en tu mente medito yo con ustedes estoy tratando de explicar a ustedes pero también el Espíritu Santo está metiendo también palabras en tu mente aquí cabe la palabra que dice ayúdense los unos con los otros la palabra no dice perjudiquen al otro no, ayúdense este ciego preguntó que era aquello y le dieron la noticia es Jesús el Nazoreo que pasa por aquí que hizo este ciego cuando escuchó que era Jesús cuando el ciego preguntó que era Jesús el que estaba pasando este ciego queridos hermanos empezó a gritar y este ciego dijo Jesús hijo de David ten compasión de mí vamos a poner en tres partes Jesús hijo de David ten compasión de mí amén amén 1, 2 y 3 Jesús al revés Jesús eso sería nuestra palabra hoy hermanos Jesús hijo de David ten compasión de mí que soy un pecador eso lo dijo también el salmista David en el salmo 51 Jesús ten piedad de mí Jesús he hecho lo que es malo ante tus ojos Jesús he sido un hombre perverso Jesús he sido un hombre adultero Jesús he sido un hombre chismoso Jesús he sido un hombre pero ten compasión de mí hoy quiero ser diferente quiero cambiar 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 con Jesús hermanos entonces me dijo Jesús a los tíngxen tío 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 ¿Qué te comentas? ¿Es verdad? ¿Es mi lengua? ¿Apoto que el predicador te ha dicho A pesar de que toques, toques Fíjense hermanos Es lo mismo que debemos de hacer con Dios Preguntar quién es Jesús Averiguar quién es Jesús Pensar hermano si yo me voy con Jesús ¿Qué me va a dar Jesús? Pero Jesús mirando de población Si no estoy mal bendiciones a su familia Jesús ten compasión de mí Jesús hijo de David Ten compasión de mí Este ciego hermano Por muy que era ciego Demostró su fe para Dios ¿Qué quiere decir esto? Hoy hermano Por muy que tal Por muy que tal Hermano busca a Dios Algo que viene a continuación No va a ser fácil Cuando este ciego Gritó Jesús hijo de David Ten compasión de mí Dice los que iban delante Levantaron la voz Para que se callara Hoy hermano me detengo un poco aquí Nuestro reverendo sacerdote Padre Mario Si pueden dar un aplauso Si pueden dar un aplauso al Padre Mario Ay Dios Aplausos Ay Padre Aplausos Aplausos Miren hermanos Los que iban delante Levantaron la voz Para que se callara Recientemente hermanos El Papa Francisco Ha sacado Un libro Pero no solo lo ha sacado Quiere el que se trabaje ¿Quién es la coordinadora De ustedes jóvenes? Levante la mano coordinadora Oh que coordinadora Está comiendo manías Por allá No está la coordinadora Ay Dios Si la coordinadora Se niega No se está negando Para mí Se está negando Para Dios Serio La coordinadora De ustedes No vamos a pelear Ni los voy a regañar Venimos para Aprender Ustedes como coordinadores Tienen la oración Del sínodo Si bendito sea Dios Ustedes señoritas Les han hablado De la oración Del sínodo No Les dejo como trabajo Piden ustedes A la directiva Creen que ellos Lo tienen La oración Del sínodo Se reza Después de la Comunión Miren jóvenes No se si ya pasó El aniversario De ustedes O no Si falta A lo mejor Vengo a A predicar Por ustedes Les voy a preguntar En memoria La oración Del sínodo Si Porque es un trabajo Hermano Que nos ha dado El Papa Francisco No solo ustedes No se sientan mal Es que Hermanos Porque viene esto En mi mente Porque dice aquí Los demás Levantaron la voz Y lo callaron Y es lo que pasa Con nosotros Hoy hermano Ves A un hermano Que estaba Borracho Ayer Y ya está Aquí El sínodo Que dice El Papa Francisco Es de que Todos Caminemos Juntos Tomados De la Mano El sínodo Caminar Juntos A lo mejor Los ministerios Saben la alabanza Tomados De la mano Yo voy Señor Tomados De la mano Yo voy Señor Yo no sé Qué más Como yo no soy Vocalista Pero hay otro También dice Juntos Como hermanos Vamos Vamos Caminando Miren Ese es el sínodo Caminar juntos Al encuentro Del Señor Por eso Por eso hermanos Si tú tienes Fe en Dios Seas instrumento Para llamar A otros Seas imán Para jalar A otros El sínodo Sinodalidad Y sinodalidad Tres palabras Jóvenes Escuchen Aquí van a aprender Sinodalidad 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 Aprendan esto Porque les van a preguntar Jóvenes Y nos ha dicho El Padre Mario Predicar sobre el sínodo Por eso yo Le estoy metiendo Justamente Con esto que dice Los demás Hicieron callar Al ciego Cállese Sinodalidad Sinodal Quiere decir Hermanos Que seamos Participativos Yo debo De tener Participación En la iglesia Fundada por Jesús hay un cupo para mí, hay un cupo, podrá estar el maestro, la maestra, podrá estar el como también puede estar el campesino, puede estar en la iglesia el que se pone desodorante, perfume, crema, como también que va al turco de la iglesia, a mí me toca la crema, eso es sinodal, debo de tener participación, tener participación, hermanos, es también aceptar ese orden jerárquico que tiene la iglesia, es aquí donde estamos fallando mucho. Disculpen, ¿es que a tema Padre Mario te paja? Para el humano no hay nada bueno, es que no es el Padre Mario, recuerde que la iglesia tiene sus normas, amén. Recuerde que la iglesia, hermano, tiene sus leyes como lo tiene el Estado de Guatemala, el Estado de Guatemala tiene la Constitución Política de la República, la iglesia tiene el canon, donde están las leyes. Sinodal participación, pero aceptando lo que me van a decir mis autoridades. Ustedes son un grupo, los entiendo, son de la comunidad juvenil, pero no tienen esa orden, sin la orden de la directiva. Pero esto es tu autoridad, amén. Fíjese. Fíjese. Miren, sinodal participación. Sinodal participación. Pero bajo la obediencia. Sinodalidad, fíjese, sinodalidad quiere decir que lo que me dicen a mí lo tengo que trabajar. Por eso vuelvo una vez más, sinodal, 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 sinodal. En la escuela, hermano, no hay distinción de alumnos. Hay deber para todos. Hay deber para todos. La iglesia, hermano, es igual. El problema es que en la iglesia no traes tu cuaderno. Cada quien se lleva su trabajo, pero es el mismo trabajo. Yo estoy predicando para todos. Dios. Los que están aquí y los que están allá. Amén. Amén. Jesús. 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 Al caído. Dios. Miren, señoritas, chicas. ¿Cuánto tiempo llevo yo? Voy a ver aquí a mi mentiroso. Jesús. Miren, apenas llevo 35 minutos y ya se los olvidó. Ya me imagino cuando van a llegar a su casa. Jesús. Y lo que dijo el ciego, Jesús. Ay Dios. Miren, tan siquiera eso. Vaya pues. Porque nuestro límite es de aquí hasta por allá donde está la lámina por allá. Lo que dijo el ciego Cuando escuchó que pasaba Jesús Dijo, Jesús Vamos, lo voy a leer, dice Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí, amén Jesús Ay Dios Laio Ya se la chacana, colca agua, capelacén Hermanos, sínodo, sinodal y sinodalidad Que tengamos un camino junto Construyemos una sola fe No dos tipos de fe Caminemos juntos con nuestros hijos Para que ellos aprendan de lo que estás haciendo hoy Porque hay comunidades que no hacen procesión Si no hacen hoy los grandes Como lo van a hacer los pequeños Miren hermanos Por eso queridos hermanos Enseñemos Los demás Trataron la manera de callarlo Pero nadie hizo callar al ciego Siguió gritando, dice Los que iban delante le levantaron la voz Para que se callara Pero el ciego gritaba Con más fuerza Jesús Ay Dios En vez de gritar más fuerte Ustedes van más para atrás Jesús Vamos a hacer la ola Cuando ustedes van a hablar Se ponen de pie Se sientan rápido Para que este grupo se levante Amén A ver Jesús Y los que están allá Ay hermano Carlos Aunque nuestro ser se va decayendo Dice San Pablo Pero el espíritu Se va rejuveneciendo Dice San Pablo Amén ¿Si? ¿Sí? Jesús Hay unas señoritas de 100 años todavía Hagámosla al revés este grupo Jesús Voy a pedir al Espíritu Santo Que venga y descienda sobre ustedes Y dice queridos hermanos Jesús se detuvo Ordenó que se lo trajeran Y cuando tuvo Y cuando tuvo al ciego cerca Le preguntó ¿Qué quieres? ¿Que haga por ti? Hermano Cierre unos 30 segundos tus ojos O un minuto tus ojos Mire esta pregunta te lo hace Jesús Hoy ¿Qué quieres que haga por ti? ¿A qué has venido hoy hermano? ¿A qué has venido hoy hermano? ¿Has venido a la vara? Pero tienes unas intenciones Tú no estás aquí por casualidad Porque hay gente de Dios No te lo harán No te lo harán ¿El hermano? ¿No es el Señor? ¿No es el Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí estoy seguro que hay un hermano Que está pasando momentos difíciles Estoy seguro Hay un hermano Pero hay uno que está pasando Momentos difíciles Hay uno que aquí está pensando Señor Es tu momento hoy hermano Ponle esa tu intención delante de Dios Jesús te dice hoy ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió Señor Haz que vea Amén ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús Tu limosna Jesús pone aquí Cien que zales ¿Qué le preguntó Salomón a Dios Cuando Dios le habló a Salomón? Habla no tenga miedo Si para bien o para mal Estamos en la iglesia ¿Qué le preguntó a Salomón a Dios Cuando Dios le habló? Salomón no el ciego No el ciego Hay que escuchar No el ciego El ciego preguntó a Dios El ciego preguntó a Dios Sus ojos Su vista El sentido de la vista Ahora Salomón Yo Dios Salomón 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 Escobar Escobar verdú Magalí 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 Escobar Verdú Salomón Salomón cuando Dios le habla Les preguntó a Salomón a Dios Les preguntara a ustedes Seguramente hay uno que lleva el mejor teléfono que el mío Si Mico usted Lean proverbios jóvenes Cuando ustedes tengan juntas Dedíquense a leer la Biblia Si Empiecen con proverbios Ahí Escuchen Van a Se va a abrir más la mente Este hombre preguntó Sabiduría a Dios A pesar hermanos Era un hombre comprendido Era un hombre Estudiado Salomón Había sido escogido Para ser Gobernador Pero en Gobernador Preguntó Sabiduría A Dios ¿Para qué Preguntó Sabiduría? Para poder Manejar Al pueblo No para Sobornar Al pueblo Hay Hay políticos Hoy Tienen Buenas Sabiduría Pero No No ofendo a ningún político Solo digo la verdad Y por la verdad Dice Me haré libre Porque es así El político En tiempo De política Los cuatro Vidrios De su carro Hasta abajo Ve a alguien Adiós Cuando ya se hace Alcalde Vidrios Polarizados Y bien Cerrados Fíjense A veces A veces Nuestra sabiduría Hoy hermano Lo usamos Para perjudicar A otro No para ayudar No para ayudar A otro Señor Rico El ciego Quiero Ver A ver Digamos Todos juntos Quiero ver Uno Dos Y tres Pongamos Otro Antes Señor Quiero Ver Uno Dos Y tres Porque hay Ceguera En nuestro Corazón Porque hay Ceguera En nuestra Fe Porque hay Ceguera Porque no hay Ayuda Con nosotros Hermanos No hay Esa Ayuda Ayudémonos Los unos Con los Otros Jesús Le dijo Recobra La vista Tu fe Te ha Salvado Amén Tu fe Te ha Salvado En el Nombre De Jesús Hermanos Y hermanas Seremos Salvos Por la Confianza En Jesús Serás Libre Libre Tú Me Insiste Libre Libre Tú Me Insiste Libre Libre Ustedes Saben Cantar Mejor Que Yo Habría Que Invitar A La Hermana Miguelina Mire El Señor Nos Ha Hecho Libres Pero Hoy Día Muchos Cristianos No Viven Su Vida Libre Porque Chiquit Chiquit Papach Chiquit Chiquit Puh Chiquit 5 Libras De Carne Pura Zalong Con Cebolla Con Aguacate Con Chirmol ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacemos también con Dios? Amén Amén Miren hay una diferencia Cuando muy empecé que ahorita Yo ganas tengo de seguir predicando Fíjense ¿Qué nos pasa hoy hermanos? Que no se cumple hoy la palabra En medio de nosotros ¿Saben qué nos pasa hermanos? El orgullo, la vanidad es mucho Se lo voy a leer Como un joven de monstruoso orgullo delante de Jesús Ya les leí el Evangelio Pero aparece en el Evangelio de San Mateo Capítulo 19 En su versículo 16 Evangelio según San Mateo Capítulo Versículo Versículo 16 Dice Un hombre joven Se le acercó y le dijo Maestro ¿Qué es lo bueno que debo hacer Para conseguir la vida eterna? Jesús contestó ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno Pero si quieres entrar en la vida Cúmple los mandamientos Aquí viene el orgullo Aquí viene el orgullo Escuche bien El joven Dijo ¿Cuáles? Jesús respondió No matar No cometer adulterio No hurtar No levantar falso testimonio Honrar al padre Y a la madre Y amar al prójimo Como a sí mismo El joven dijo ¿Qué acabas de decir Jesús? Todo lo que acabas de decir Lo he guardado ¿Qué más me falta? Palabra del Señor Palabra del Señor Dios Miren Aquí viene el orgullo al final Había un joven Tenía de todo No le faltaba nada Pero se acerca a Jesús Y le pide a Jesús Maestro Maestro bueno ¿Qué debo de hacer Para entrar en la vida? Cumple los mandamientos ALEC Talcchís ¿ gdy oye? Chim Tataná AX KOX Kyu HITO Es que Las personas No hay que ir Primero Primario Quiero Que en la Un minuto pero 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 el hombre dijo Cuando Jesús empezó a decir Cumple los mandamientos Eso lo tengo cumplido Hermano ¿Qué nos hace falta? Nada Tienes tus pies Para ir a buscar a Dios Pero no usas tus pies Para buscar a Dios Último día hermanos ¿Qué te falta hoy hermano? Tienes tus manos Hay un hermano Se me fue su nombre Lo pasa mucho en Canal 2 A ver el personal de Canal 2 Si están en Canal 2 ¿Cómo se llama este personaje Que toca la guitarra Y lo pasan ustedes en Canal 2? Nadie me va a dar la respuesta Se me fue Pero este hombre Que no A ver ministerio si me ayuda Hay un hombre Que recibió al Papa Le cantó al Papa Pero que no tiene brazo Tienen manos Tienen manos Pero no hacen nada Con sus manos Yo que no tengo manos Quisiera tener Las manos Que ustedes tienen Pero eso no hacen Pero eso no es impedimento Para mí Dice Él Porque yo ejecuto La guitarra Con los dedos De mis pies Amén Amén Es lo que dice aquí Lo que dice aquí ¿Qué nos hace falta? Tenemos manos Pero no lo extendemos Para ayudar a alguien Simplemente Yo no me creo Para nada Pero hay hermanos Que me han llamado Hermano Hágame el favor Háganme el favor Háganme el favor Háganme el texto Háganme el favor Háganme el favor Háganme el texto Háganme el favor Yo le digo Si tengo el texto En mi mente Aquí está hermano Predica por esto Medite la palabra De Dios En tal texto Yo no soy De aquellos Si quieres ser Predicador Conseguí tus temas No Si son mis mismos Temas Yo les doy A los hermanos Tener una mano De Ayuda Pero el hombre Dijo Hermano Eso lo he hecho Yo Que más Me falta Jesús Y Jesús Sale y le dice Ah Te hace Falta Una sola Cosa Hermano No tomes Tu trabajo Como tu Dios No tomes Tus ganados Como pretexto Para ir a escuchar Palabra de Dios Joven Señorita Más los jóvenes Si hay una señorita Serán contadas Pero los jóvenes Si te han dado Un celular Úsalo para recibir Y para hacer llamadas No para que tengas Instalado El famoso juego Free Fire Estoy seguro Que puedo encontrar Un joven aquí Que tiene Free Fire En su teléfono Hasta puedo asegurar Hay algún adulto Que lo tenga Miren Este Free Fire El Free Fire Miren No te conviene Dale gracias A Dios Y a tu papá A tu mamá Te ha regalado Un celular Úsalo No conmigo El mal Que ni yo Le que Muchos Tenemos Un teléfono Inteligente Pero el que usa El teléfono Inteligente No es Inteligente Disculpa Tenemos Un buen teléfono Pero no lo sabemos Manejar Es el teléfono Que maneja A nosotros Fíjense hermanos Pero puede ser El teléfono Disculpa Hermanos Disculpa No quiero ofender El teléfono Pero me mandaron El teléfono El teléfono prensa Hasta hay jóvenes que se han quitado la vida Por eso hermano Eso es lo que dice Jesús hoy Lo que le dijo al joven Ah te hace falta uno solo Que Jesús Vende todo lo que tienes Y déselo a los demás En vez de perder tu tiempo Que no vale la pena hermano y hermana No lo pierdes Pierde tu tiempo Haciendo el bien Por los demás Amén Amén Fíjese queridos hermanos Ahí si pierde usted su tiempo Pierde su tiempo Para visitar a enfermos Porque recibirás La recompensa de Dios Amén Jóvenes Yo los animo Vayan a hacer misión Más Visitar a los enfermos Ayudar a los enfermos Como ayudar a la iglesia Amén Amén El tema de hoy es Jesús Dios Perdí mi tiempo Jesús levanta al Jesús Pero más fuerte jóvenes Jesús ¿Qué le dijo el ciego a Jesús? Jesús Dios No Ya se saltaron Escuchen Jesús Hijo de David Ten compasión De mí A ver El tema de hoy El tema de hoy Jesús Ay, gracias Ay, gracias Sofi Miren Concentrada en su cámara Pero su cabeza Puesto en la palabra de Dios El tema de hoy Jesús Levanta al Caído Hay que escuchar Hay que escuchar Para luego Hablar Ahora lo que le dijo el ciego a Jesús Jesús Al menos Al menos Jesús Hijo de David Que Dios Que Dios Que Dios me los guarde Que Dios Me los protege Será hasta en una nueva oportunidad Amén Dale volumen El que está en el teclado Dale hermano El hermano viene de San Miguel De Xtahuacán Dios me lo bendiga hermano Dale volumen Pásenme el micrófono ahí Ah, gracias hermano Gracias No hay otro Porque yo traigo mi carro Y los llevo Pásenme el micrófono De visión celestial Y me va a ayudar El hermano Tal vez de A ver donde me quedo Porque la garganta Ya no da para más Yo te he dicho Que si tú creyeras Hermano de San Miguel Yo te he dicho Que si tú creyeras Verás la gloria de Dios Amén Amén Vaya pues Con esto termino Con esto terminamos Corre Sofi 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 Que han enviado su ofrenda para el chihuahua. Adiós. Por eso me pido cierta tus ojos. No me mire a mí. Cierre tus ojos. Vamos a tener una bendición.